No quiero engañarte, no quiero mentirte, no quiero casarme, por eso me retiro. No quiero engañarte, no quiero mentirte, no quiero casarme, por eso me interesa, tu mamá tiene la culpa, tu mamá tiene la culpa. No quiero engañarte, no quiero casarme, por eso me interesa, tu mamá tiene la culpa. No quiero engañarte, no quiero casarme, por eso me interesa, tu mamá tiene la culpa. No quiero casarme, por eso me interesa, tu mamá tiene la culpa.